Ya, con el nene no se rima, no lo hace ninguno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Yo nunca me he dado una vacación Vamos a hablar la verdad, vamos a hablar tú y yo, vamos a tener una conversación seria y madura Ok Y me gusta que estés así Vamos a tener una conversación seria y madura Ey, y madura ¿Qué esperas tú en estos momentos de la vida de una relación? En una palabra lo puedo decir, tranquilidad Me encanta, yo también Porque yo no molesto para nada, tú sabes que yo no molesto para un p*** Y yo respondo con lo mismo, o sea, yo creo que yo a ti no te debe, tú nunca tuviste una razón para pensar que yo te era infiel o algo así ¿Qué cambiarías de mí como mujer si tuvieses la oportunidad? Estábamos haciendo preguntas profundas Yo no cambiaría nada, pero hay una cosita que creo que afectó Que tú eres demasiado ninfómana, bebé Ok Entonces, si yo no quiero, tú ya piensas que yo te estoy rechazando, que no me gustas Sí Sí, ¿sabes? Y no, la gente va a decir en ese momento No, pero Cuesco es un cacorro Espérate, espérate, espérate porque si te digo esto vas a creer que te estoy hablando Cele, ¿puedes decir algo? ¿Qué te acabo de decir sobre... bueno, no, ¿qué te acabo de decir? No ¿Qué te he dicho estos días sobre mi percepción actual sobre el... Que ya no es tan importante, bebé, es tan solo solamente sentir amor lindo por ahí No te dije, bebé, es que yo estaba en una mentalidad más avanzada que la tuya Tú ya llegaste a mi nivel, ¿verdad, bebé? O sea, es que, de hecho, yo estaba hablando y le decía como En algún momento de mi vida, yo pensaba que el sexo era el 60% de la relación Y el otro 40% ya eran otras cosas Y te juro que estoy en un punto de mi vida en el que para mí el sexo es el 20% Pero hay otras cosas que son más importantes ¿Sabes qué me di cuenta yo de esa frase? Que si el sexo sería el 60% de una relación Entonces la gente tuviera relaciones con p*** Porque una p*** te da el sexo y no te da ninguna otra vieja ¿Me entiendes? O sea, el sexo final O bueno, o de pronto si se refiere al buen sexo Porque pues a mí me parece, a mí me parece que el buen sexo es con amor Sí Entonces, por ejemplo, tú estás en esa mentalidad Yo siento que yo llegué a esa mentalidad Después de haber estado con cuanta mujer uno estuviera Entonces ya uno se da cuenta con uno y dice Eso no tiene sentido De verdad, o sea, yo ¿Tú con cuántas personas crees que yo he estado este año? Ni idea, ¿muchas? ¿Cuántas personas creías? Como 15, 20 Mucho menos La verdad, mucho menos O sea, a comparación de A mí me parece muy O sea, de antes Si tú me dices eso en 2020 Pero ahorita Yo ahorita Puede ser la mujer más bella De verdad, puede ser la mujer más bella Yo estoy cansado de que Una vieja bonita De pronto venga a un stream Me coquete y que la gente me diga que soy un roncón Y que la vieja esté ahí, ¿me entiendes? Y que la gente roncón, roncón, roncón Yo, perro, es que de verdad ya A mí ya no me asombra que la vieja sea La propia polla La propia figura A mí eso ya no es tan importante Antes sí me fijaba mucho Esta vieja está re buena Yo no sé qué De pronto puede ser el instinto del hombre Yo antes, por ejemplo, me preguntaba Que por qué mi papá Mi tío Mis familiares Bueno, mi papá no Pero mis familiares Cuando pasaba una vieja De una volteaban Y empezaban a ¿Entiendes? Y hubo un momento Donde yo era así también Era un instinto Que pasó una vieja linda Y uno de una la miraba Porque Yo no sé, huevón Uno reaccionaba así Ahorita ya no puede estar re buena la vieja Y si no me gusta No me gustó Y ya Y eso evita infidelidades Es que, mira Yo creo que es que La gente hoy en día Es como tan Banal y superficial Que van como que Buscando ese Y de repente hay cosas Frente a las cuales El s*** La verdad Es una mariposa Vean O sea Por ejemplo La conexión que tú tienes con alguien De que te sientas Y de repente se mira a los ojos Y es como que ¿Sabes? Tú sientes esa magia Sí, yo la siente Eso es mucho más igual ¿Saben qué? Yo le decía Ahí da mucho parse Cuando yo no lo hacía con ella Yo le decía mucho a ella Veas que nosotros nunca Hemos hecho el amor Yo quiero hacer el amor Es verdad Pero yo estaba cansado De decirle eso De buena Yo se lo dije muchas veces Es que yo sé Porque eso es lo que yo O sea Yo no te quería para Para comerte y ya Sí Yo quería ir a como una pareja De pronto fueron fallos Que tuvimos ¿Qué hicieron que falláramos En la relación? Y fueron apagando A mí me dio mucha rabia Cuando esa pelada dijo Que yo te llevé a dormir Y que Uy bebé Yo me enojé mucho Yo vi el clip Yo le dije Hábleme claro Hábleme claro ahí De verdad Porque Aunque yo no esté contigo A mí no me Yo siento que sería Injusto No sé cómo decirlo Digamos Sería faltar respeto Una idea Públicamente ¿Entiendes? Como no estar con otra mujer Pregunta a alguien Que si yo soy superficial No Yo no soy para nada superficial La verdad Honestamente no Yo me fijo en otras cosas Yo veo Más allá De las vainas Yo creo que no te importa Lo así de verdad En muchísimos sentidos No lo son Sea real que no Ni que el cargo de condición No te deja Yo soy lo menos superficial Del mundo también Que has madurado Dice la gente Obvio Es que No es que yo haya madurado Desde que las cosas Entre tú y yo terminaron Sientes que has Crecido como persona Hasta la chimba Parce Porque yo Yo aprendí contigo A la fuerza Por ejemplo A una relación mela Tuve que aprender contigo A la fuerza Me tocó ir a Barranquilla Me tocó hablarte ¿Sí me entiendes? A mí me tocó Dice alguien Que qué te veía a ti Se lo voy a resumir A una frase divina Uno es De donde lo dejan ser Uno es de donde lo dejan ser Sí No entendí Que uno es De donde lo dejan ser O sea De ese lugar eres En ese lugar Te sientes bien Por eso dije Uno es de donde lo dejan ser O sea A mí Ah ok 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 Tienes razón Sí O sea A mí la vida Me cruzó contigo En el momento perfecto Yo pensando Que es que Donde había nacido Yo soy tan estúpido Parce A veces yo me paso Y idiota Yo quise Yo pensando Dije marica Donde nací Yo De donde soy yo Ya entendí Ya entendí Me la cojo Para el repertorio Agárrela Agárrela Para el repertorio Porque está muy buena Real que sí Donde tú sientes Que puedes ser tú Y te valoran Por ser tú De ahí eres Por eso yo me conecté Tan rápido contigo Y por eso Me sentía como Tan chévere Lo que tú y yo Teníamos O sea Era eso Solamente que De pronto En ese momento Habían cosas de mí Que estaban fallando Para la relación Como el tema De que de pronto Yo estaba muy En plan de que Yo necesitaba Que sentirme Muy deseada Por ti Como mujer ¿Sabes? Para mí eso era Muy importante Y de repente Ver que Tú no me veías Como en plan De te quiero comer Para mí era súper Frustrante Pero sabes Eso cuando pasó Y ya he madurado eso Ya eso lo he madurado Pero bebé Eso pasó Cuando yo ya Me cansé O sea Es que yo no te quería Decir eso bebé Yo no te lo decía Recuerda que yo no te decía Tú me decías Que pase Y yo te decía Es que yo no te lo quiero decir Yo me acuerdo Ya no te lo quiero decir Porque yo no quería Decirte que hagamos el amor Porque es que eso no se dice Ok Eso se hace Pero eso también es un tema No bebé Pero es que tú querías Que yo te metiera Un p*** Eso era que querías O sea Querías Tan extremo Que yo ya marido Lo que pasa es que O sea Para mí De pronto la dinámica De mi vida Se basó en que Las parejas que tenía Aparte de querida Me hicieran sentir Deseada mucho Entonces el hecho De yo tener una pareja Que no me quería A p*** Todo el día Para mí era rarísimo Y eso hacía Que de cierta manera Yo tampoco me sintiera Como tan amada Si me entiendes Como que yo decía Me quiere Pero por qué no me desea Y eso me frustraba Un poquito ¿Sabes? Me hacía sentir muy rara Como que no me desearas O te desesperaras Por mí A mí me gustaba mucho Acostarme En las t*** De Aida Darle abrazarla A mí me gustaba mucho eso Ni de la nada Solo una Es que tú eres demasiado sexy Era ¿No era? No era Ya créeme que ya Me he armado mucho Entonces cuando yo terminé Con Aida Yo ya Aida no la veía Como una pareja Yo ya me la quería Que weón Ya era Ya era solo Entonces Ella está buena Entonces venga para acá Y ahí ya Ya tenías las ganas Y a mí me daba más rabia Porque yo decía Porque hijo O sea Porque cuando éramos pareja No Porque es que ya eras Solo un bebé Entonces ya eras como Ni mierda Me daba rabia Yo la verdad Me entiendo remelo Yo sé el por qué De todas las cosas Sí, yo sé Y el que diga que por qué No, es que ¿Quién podría ser ya bebé Que vos no estás buena? Mi mamá Mi mamá Sería la única Mi mamá Mi mamá es la única Que le tira a Aida Abrazar a la mujer Que no va más real Yo me sentía tan gay Porque siempre fue al revés Siempre fue como que La mujer le decía a uno Yo me siento en paz contigo Me siento protegida Yo con Aida me sentía protegido Imagínelo Cacorro que yo me sentía Yo la abrazaba a ella Y me acostaba con ella Porque yo me sentía feliz Me sentía en paz Me sentía tranquilo Y me sentía cacorro Más no poder Uy, no Pero yo voy a contar esto ¿Qué? O sea Una vez Fue tan heavy el tema De que Wes no quisiera Que una vez yo lloré Sí, yo sé Horrible Esto fue impresionante O sea Yo una vez me puse a llorar Y le dije Dime por favor ¿Qué tengo yo? Que tú no me deseas Y él me dijo No, 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 no No se trata de eso O sea En verdad No, no se trata de eso Y yo Ay, derrefea Códigos Pero Era que no le trataba eso Y tampoco quería explicarlo Porque yo quería que fuera O sea Él no me quería mirar Y decirme Ey, mira Lo que pasa es que yo quiero Que tú y yo hagamos el amor Sí Con el tema De modo lindo Porque ya después Y tú solamente quieres Como si fuera un actor Y qué pasa Si yo le decía a ella Que hiciéramos el amor Que cuando llegamos el amor Yo iba a sentir que lo hizo Porque se lo dije Exacto Entonces no lo iba a sentir genuino Y pasó exactamente eso Entonces Y en algún momento Yo en mi frustración Le dije Bueno, hagamos Suavecito Cómo lo quieres O sea Dime qué es lo que quieres Y entonces Vamos a hacerlo Y él me dijo No Ah, sí, no Entonces yo dije No, ni mierda Esta relación se va a ir a la p*** Es que realmente Yo te voy a decir algo Nuestra relación Se fue a la p*** Fue por el sexo Es la realidad Ya Lo confesamos Públicamente Nuestra relación Se fue a la p*** Fue por el sexo Fue principalmente Era eso Porque yo quería Él no se conectaba Conmigo de esa manera Él como que Y éramos panas Lo le llamamos increíble Hablábamos súper bien Bien, o sea Pero el problema era eso No es por huevo muerto No No, porque el h*** Lo tenía parado Y yo Perfecto Cojamos Y él no quiero Y yo Pero por qué no No, no, no Es que la gente No podía entender El punto mío No, no, no Yo sí lo entendí Tú sí lo entendiste Claro Yo quería sentir Esa conexión de amor En la cama Y no simplemente de Es como cuando tú P***as con una vieja Y se te sale un te amo Eso Para que vos se te salga un te amo Culeando con una vieja No, es haciendo el amor Sí Vos no con una vieja Vas a decirle te amo Ni por el hijo Cuando tú haces el amor Con ella Y de la nada Sientes que están así Nunca les ha pasado Eso pasa, parce Les falta entonces Mucha experiencia en la vida O sea, es que obviamente Si has c***o con un montón de mujeres Y lo has hecho en plan De la c***a salvaje Cuando encuentras a alguien De quien te enamoras Obvio lo que tú quieres Es sentir que estás haciendo el amor Y eso era lo que él quería Pero él no se comunicó Conmigo a tiempo Que creo que fue el problema O sea, si él lo hubiese hablado Desde el principio Desde el principio O principio Las cosas veces han sido diferentes Pero es que él Simplemente dejó pasar el tiempo Dejó de c***ar conmigo Y pasaba el tiempo Y no cogíamos Y no cogíamos Y yo no entendía que pasaba Entonces yo como que Me hacía mil vainas en la cabeza Y no entendía Hasta que de repente Un día ya al final Cuando la relación se había ido A la c***a Entonces que me dijo Mira que es que Yo siento que tú y yo Nunca hemos hecho el amor Y yo como que Real dejaste pasar Tanto tiempo Para decirme esto Que era tan sencillo De explicar desde el principio Entonces eso fue Pero de verdad Cambiaste esa mentalidad Sí Es que también tienes razón O sea, ¿qué pareja no va a ver a Aida Y se la va a querer? Marica que No, no me imagino Un joven de 18 años Que me metas con Aida La de él No, pero es que quiero Estoy en un momento de mi vida En el que quiero otras cosas O sea, obviamente Si quiero una pareja Y si quiero hacer el amor Pero no quiero como La c***a salvaje, ¿sabes? Yo siento que Quiero sentir paz Quiero sentir bonito Y más allá de lo que uno siente En la cama Es como que yo Quiero sentarme a hablar Con la persona Y sentirme bien Estar feliz Disfrutar otras cosas ¿Tú crees que vamos a volver? No sé ¿Tú qué piensas? Yo siento que todo está apuntando A eso, bebé Y siento que no No sé Yo siento la verdad Que tú la podrías cagar Y que sin Y que O sea, yo siento que La verdad La pelota la tienes tú En estos momentos Está en mi cancha El aluno está en tu cancha Y siento que De ti Se va a O sea Tú determinas El futuro De este partido O la c***a Bestialmente O haces las cosas bien Y todo va a ir bien Te voy a decir por qué Te soy sincera ¿Quieres mis predicciones? A ver Ok Yo siento que O a ti te puede dar miedo Que yo te desestabilice La paz que tienes actualmente Y puede que Te autosabotees Y no hagas absolutamente nada Porque Las cosas fluyan Y literalmente Hacer lo mismo Que me hiciste en Bogotá Que nos sentamos Y te dije Mira Esto Y se salva la relación Y me dijiste No me nace Y luego Ya y si querías ¿Me entiendes? No Yo siento que ahorita La verdad La verdad Siento Yo siento que Si estamos ahorita Estaríamos pa' siempre Que fuerte Por eso no estaría ahorita Ok O sea Tú sientes que Si no La das toda hora Es porque sabes que Si intentamos las cosas Ya va a ser pa' quedarnos siempre Ajá Yo siento No, no Es que No es si intentamos Eso funciona Si ahorita mismo Nos metemos a algo Estoy seguro Que sería pa' siempre Y tú sientes que No estás en el momento Ahora Y yo siento que En el momento No quiero Ok Me teme Lleno pa' siempre Me parece Y me gusta Que seas sincero Y lo digas Pero me da miedo Dejarme ir Que por no querer El pa' siempre Ahorita Después me arrepiento Que es complicado Es complicado Si La verdad Está complicado Pero es la respuesta Más sincera Que puedo darte ¿Sabes lo que me dijo Celeste hace como Dos horas Dijo Wes Y tú me pareces Un par de estúpidos Por intentar buscar En otras personas Lo que ya tienen En el otro Es que es la realidad Yo por eso te digo Yo sé que Es que en realidad En realidad Qué estupidez Que fue por el sexo Verdad Qué gran estupidez Weón Sí Cuando tú El sexo Puedes encontrar Cualquier persona Pero el amor no Sí Sí Es verdad Sí Tengo que ser Tengo que ser